Amigos, hermanos, bienvenidos nuevamente al canal Seguidores del Camino. En esta oportunidad nos ha convocado la conferencia denominada Libertad en la Obediencia. Esa libertad que se consigue cuando nosotros obedecemos al Padre. Cuanto más obedecemos, más libres somos. Y vamos a partir en este día desde una situación que se dio con los hebreos en el desierto para ir arribando de a poco a lo que nos ha convocado. Dice en Éxodo capítulo 16, verso 12. Veamos de frente cuál era el problema suscitado. Era un pueblo que estaba quejándose porque estaba en el desierto sin comer carne. Incluso habían llegado a la actitud de decir que mejor les hubiera estado permanecer en Egipto que estar bajo el pastoreo del Padre y en la administración suya. A ese nivel se había llegado de pretender reemplazar, después de los milagros que habían visto, reemplazar el cuidado del Eterno por carne. Es algo que vemos con frecuencia cuando no se realmente atesora lo que significa el Padre y su palabra para nuestra vida y vamos detrás de lo que se acaba, de lo que es visible para nuestros ojos y que tiene término. Lo que es material se acaba. Y apenas era el día 15 cuando sucedió estas cosas, el día 15 del mes segundo, luego de la salida de Egipto, cuando ya el pueblo de Israel en su conjunto murmuraba en contra de Moisés y de Aarón, su hermano. Como les dije, ellos manifestaron incluso a decir, llegaron a decir que mejor hubieran muerto en Egipto porque por lo menos hubieran muerto habiendo comido carne previamente. La queja del pueblo era por el hambre que experimentaban. Y a ver, escuchó esas quejas. Y les iba a enviar tanta carne que se iban a hartar de ella. Como dice la expresión, le iban a salir hasta por las narices. Esas codornices que fueron enviadas. Iba a estar la carne en sus dientes y iba a llegar más codornices y se iban a reventar de tanto comerlas. Para demostrar que no importando la enorme cantidad de gente que eran ellos, que Abba tenía la suficiente, porque él es el Eterno, capacidad para satisfacer esa hambre y muchísimas más si aún tuviesen. Adonai puede cambiar la situación de un momento a otro. Así, en un tris, no olvidemos que él maneja los recursos, maneja el tiempo, los procedimientos inesperados, que no pasan por nuestra imaginación siquiera, que él maneja las ocasiones. Es decir, cuándo se debe dar lo que es su respuesta. Sin que nuestros sentidos se den previamente cuenta de cómo va a ocurrir. Nos va a sorprender la respuesta de Yahvé. Son respuestas que ni siquiera intentemos imaginarlas, porque escapan aún, como les dije al principio, de la más afiebrada imaginación. Vayamos a 16.4 de Éxodo. Yahvé dijo a Moisés, El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Está dando instrucciones que salga de forma diaria a recoger la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o en mi Torah o no. Entonces, está dando instrucciones precisas. Yahvé ha dado instrucciones para nuestro vivir y nos evalúa en sus exámenes, que son como las pruebas, para conocer si nos alineamos a lo que él nos ha dicho, a sus palabras, o lo hacemos a nuestra manera. Su Torah. A su Torah, de acuerdo a sus instrucciones, o no lo hacemos. Creemos en como concepto o la Torah, o sus instrucciones, pero lo negamos en los hechos. Eso es lo que él va a probar a través de los exámenes que les dije por medio de las circunstancias. Ver quién obedece y quién no a las instrucciones que nos da a conocer. Más allá de nuestras palabras emotivas, diciendo, sí, vamos a obedecer, pero son palabras emotivas. Más allá de ello, en el terreno de los hechos, va a examinar quién es quién en obediencia. En la versión latinoamérica, encontramos ese versículo con las siguientes palabras, que está un poquito más claro. Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita. Recoja lo que necesita. Vivamos el día a día lo que necesitamos. Dice, para cada día, yo los voy a probar a ver si guarda mi ley o no. Vamos a ver, es lo que él dice. Vamos a ver si más allá de las palabras amorosas, tiernas que me dicen, vamos a ver si en los hechos guardan mi Torah o no lo hacen. ¿Cómo lo prueba? A través de las circunstancias diarias. El Padre es quien nos da lo que necesitamos cada día. es lo que podemos ver y se desprende de lo que acá está escrito. Entonces, no es cierto que sólo en Malaquías ese libro contiene una invitación para ser probada. No es solamente Malaquías quien presenta un mandamiento, una instrucción que dice que lo prueben después en el sentido de que si daban en esa época los diezmos, por ejemplo, del campo, entonces hará abrir las puertas o las ventanas de los cielos. Está diciendo que también la Provanza está en Éxodo, libros antes de Malaquías, donde el Padre nos prueba desde el punto de vista de hacer caso a una instrucción o a un conjunto de instrucciones. Como dice el dicho, era más fácil sacar a Israel de Egipto que Egipto del corazón de Israel. Todavía no confiaban en el Padre. vayamos a números 11 4. ¿Qué es lo que sucedía en ese conjunto de gente? Dice la gente extranjera y sería bueno remarcar cada vez que encontramos esta expresión porque tampoco es cierto que solamente salieron hebreos, hebreos de Egipto. También había gente extranjera y la palabra lo destaca continuamente porque cuando manifiesta su Torah a los 10 mandamientos había gente hebrea y gente extranjera porque esa Torah era para todos. Entonces la gente extranjera dice en 11 4 de números que se mezcló con ellos con los hebreos se dejó llevar por el hambre mi estómago me suena entonces mi estómago me indica y ya no me interesa más. Se dejó llevar por el hambre y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo quien nos diera a comer carne. Entonces aparte de los israelitas habían extranjeros con costumbres extrañas entre ellos. Nuevamente la palabra siendo enfática dando a conocer la presencia de extranjeros entre ellos. Esto no es un detalle menor porque después la palabra también fue revelada a hebreos y extranjeros. El pensar de aquella la forma de pensar de aquella gente extranjera era solo el comer como lo está indicando aquí la palabra y les movió el piso a los hebreos e imitaron esa actitud y se plegaron a esa costumbre de estar pensando como motivo principal el satisfacer el hambre y no confiar en lo que dice el padre. A ello la palabra dice que con respecto a esas situaciones que se pueden dar que seamos cabeza y no cola. No lo dice en términos económicos como ha sido entendido mal en estos días presentes. Lo que está diciendo es que nosotros seamos cabeza en qué? En que ellos nos imiten a nosotros y no como y no seamos cola detrás de la cabeza de otros imitándolos en su torpe actuar o en su desviación del actuar de ellos frente a lo que significaría el obedecer al padre. Veamos en números 11.9 versículos más adelante dice cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él sobre dicho rocío entonces vemos el amoroso cuidado del padre que prepara el terreno con el rocío como una especie así de cama de agua para que el maná no tuviera contacto con la tierra y se mantuviese limpio para los hebreos y extranjeros. En números 11.24 encontramos la siguiente expresión salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Yahvé luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo 70 es un número que representa las naciones cuando encontremos ese número 70 está hablando aquí de en forma figurativa como de naciones que van a estar alrededor dice del tabernáculo eso se va a cumplir como figura fundamentalmente en la época del milenio cuando van a estar las naciones alrededor y a la expectativa de lo que ocurriese con Yeshua reinando en Jerusalén con su pueblo para recibir instrucciones en el en el targum que viene a ser el antiguo testamento en arameo encontramos la siguiente expresión en números 11 20 por cuanto menospreciasteis y lo estoy leyendo textualmente por cuanto menospreciasteis a la menra de Yahvé esa menra esa palabra viene a representar Yeshua por eso que en el arameo le pone ese énfasis la menra de Yahvé está hablando de Yeshua cuyo Shekinah dice a continuación de esa expresión y que es la Shekinah es la radiancia o la presencia de Yahvé que habita entre ellos el pueblo desobediente o contagiado por los extranjeros que pasó no entendió la presencia del eterno con ellos y guiados por sus sentidos preferían regresar a Egipto siempre cuando el hombre la mujer tiene algún problema alguna circunstancia que le incomoda siempre siempre piensa retornar a un pasado ya vivido porque no se atreve ir hacia un futuro que no conoce o que no confía en el padre lo suficiente ellos preferían ir a Egipto donde podían tocar y ver la carne que tanto querían y cuando ya el maná estaba desde días antes manifestando el cuidado que tenía para con ellos haciéndoles llegar el maná de una forma amorosa sobre el rocío que caía en la noche y quien era ese maná por eso que en arameo dice la menra de Yahvé la palabra de Yahvé vamos a ver en Juan en el capítulo 6 el verso 51 dice lo siguiente quien es ese maná quien se identifica con ese maná que caía del cielo lo dice Yeshua dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo entonces él es Yeshua que de manera simbólica caía del cielo cuando estaban los hebreos extranjeros entonces y ahí en el pacto renovado mal llamado Nuevo Testamento dice que yo soy el pan que caía del cielo y que entonces ellos habían menospreciado a la menra a Yeshua en lo que significaba obedecer a esa palabra en los hechos se ve que en los tiempos presentes hay muchas organizaciones religiosas que han o que menosprecian la palabra que ha descendido del cielo y prefieren atender a asuntos particulares esa Torah que descendió del cielo la han sustituido por ejemplo también por enseñanzas y doctrinas de hombres en el plano profético total sabemos que el olivo la iglesia es Israel conformada por la casa de Israel y la casa de Judá le voy a hacer un apretado resumen y los extranjeros que dicen los hermanos injertados a ese olivo que es Israel para beber de la savia milenial la casa de Israel también conocida en la palabra como Efraín y aparece por todas partes tanto en el Tanakh o Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento o Pacto Renovado esa casa de Israel estuvo en Asiria y nunca retornó y se fue hacia las naciones se mezcló con los gentiles y adquirió costumbres creencias y pensamientos de ellos en la última etapa fueron influenciados fuertemente por Roma y esas costumbres han sido barnizadas un tanto pero siguen presentes hasta el día de hoy por ejemplo en lugar de celebrar el Pesaj que en el Nuevo Testamento dice y Yeshua mandó a sus discípulos a preparar la cena de la Pascua han reemplazado esa Pascua por cena del Señor los hombres porque no está en las Escrituras entonces en vez de decir Pesaj o Pascua ponen la cena del Señor que es un término fundamentalmente de Roma y que no hace honor a lo que constituía esa cena donde por ejemplo basta un detalle había no una copa habían cuatro copas de vino esto ya lo hemos visto en otros temas que hemos dado por vuestro canal seguidores del camino estaba la copa de redención la copa de santificación la copa de juicio y la copa de alabanza solo para un detalle siguiendo a Roma alteró el Shabbat alteró el día de Yahvé donde él hace un descanso y reposa en ese día en el séptimo y lo reemplazó por lo que determinó Constantino que sea el día domingo en honor al sol invictus a lo que es el Sunday el día del sol hasta nuestros días también se siguen prácticas de tipo romano en cuanto a celebraciones como por ejemplo las de finales de fiestas conocidas y ignoran otras fiestas como la por ejemplo la fiesta de los tabernáculos que en Zacarías está muy bien especificado que todas las naciones van a celebrar la fiesta de los tabernáculos que nunca fueron para los judíos de paso ese comercial y que aquellas naciones que no se sometan a Yeshua a celebrar la fiesta de los tabernáculos entonces sus países no recibirán la lluvia que tanto precisan en el caso de judá estuvo estos señores en babilonia no regresaron tanto porque babilonia se constituyó por 1500 años en un centro cultural judío de primera línea y regresó con costumbres babilónicas incluso hasta el día presente ellos regresaron después de 70 años de estar en dichas tierras al final tanto la casa de Israel y la casa de judá en los días finales ya lo que tiene que ver con apocalipsis van a ser reunidas como un solo pueblo ambas casas y habrá la completa restauración de Israel que consiste la restauración la restauración consiste en dejar todo lo babilónico y dejar todo lo romano en pocas palabras la restauración ha empezado fundamentalmente con la casa de Israel que antes les he citado donde los últimos serán los primeros la casa de Israel conoce a Yeshua lo ha recibido en su corazón y está aprendiendo ahora en estos años de restauración de todas las cosas la Torah las instrucciones está bebiendo de lo original y se está sacudiendo de lo romano en cambio la casa la casa de Judá va a ser restaurada tiempo después como vamos a ver en las escrituras la casa de Israel viene a ser el hijo pródigo que regresa a la casa del padre y deja las costumbres que ha recibido en casa o de algunas de tipo organizacional los grupos descendientes del romanismo han elegido en la práctica enseñanza de los hombres y han dejado a un lado la Torah o lo que es la palabra la menra de Yahvé han levantado sus propios doctores entendidos intelectuales maestros con magister diplomas y faltan paredes para colocar lo que tienen y sus seguidores de estos grandes doctores maestros y magister han sido sus seguidores han sido desviados de lo que está escrito en esta bendita palabra hoy encontramos entre otras manifestaciones de sus ideas bastante por decirlo menos simpáticas entre comillas lo siguiente dicen que el fin de la ley y Yeshua cuando lo que está diciendo la palabra y bastaría concotejar con algunas otras versiones solo para empezar está diciendo que la finalidad el propósito el fin de la ley es presentar a Yeshua aún se han permitido llamar maldiciones a la propia ley cuando dicen el salmo uno que meditarás en ella día y noche entonces que es lo que quieren decir que se debe meditar en las maldiciones día y noche como quedaría esa cabeza lo que dicen dicen que dicha ley fue clavada en la cruz cuando lo que fue clavado y eso es por desconocimiento de las raíces del antiguo testamento o el tanac lo que fue clavado en la cruz son las maldiciones producto de las iniquidades de los hombres y fueron clavadas también en la cruz los decretos de los hombres que habían hecho desviar a muchos eso fue lo que fue clavado se permiten también porque ignoran en principio se permiten comer cosas inmundas como por ejemplo un cerdito con su manzanita en la boca cuando la palabra sostiene que no nos neguemos a comer de todo aquello autorizado de todo aquello autorizado por el padre no nos neguemos a comer por motivo de conciencia pensando si esa carne había sido ofrecida a los ídolos porque uno lo desconoce pero está hablando de aquellas carnes autorizadas y eso basta con leer las primeras líneas para luego no sacar fuera de contexto el versículo y diciendo que podemos comer de todo simplemente con una acción de gracias y luego adelante con el chicharrón eso no es así entonces entonces tenemos que entender esto porque se ha llegado terriblemente a confundir la visión de Pedro donde vio entre otros animales que llegaban como en una sábana incluso había la presencia del cerdo donde se escucha una voz que le dice a Pedro mata y come y Pedro dice no comeré de nada inmundo puesto que cuando estuvo con Yeshua no comían cosas inmundas por eso lo dijo y si uno ve el capítulo siguiente se da cuenta que es que esa visión del cerdo era relación a los gentiles que iban a creer y que iban a ser limpiados por la palabra no le estaba bajando una sábana a Pedro para ver si se anima a comer un cerdito eso no es así entonces incluso también se juega con un concepto griego de lo que es Trinidad en el sentido de que como que hay tres dioses paralelos cuando lo correcto es Triunidad Triunidad no es igual a Trinidad la Triunidad es el padre y en su presencia que llega también a la tierra como el Emanuel Jesúa de Nazaret y también la manifestación del Ruach Hakodesh del Espíritu Santo que es bien diferente a lo otro primeramente señalado ahora la casa de Judá tiene que desprenderse como les había dicho de todo aquello que fue adquirido en Babilonia por ejemplo por decir un detalle su décimo mes en el calendario hebreo moderno es Tamuz y quien fue Tamuz Tamuz es un dios babilónico que es Nimrod que fue que Tamuz fue el dios dios sol la reencarnación la reencarnación de Nimrod entonces por ejemplo de esas cosas tiene que desprenderse Judá porque es o tiene un antecedente idolátrico pero que le llega de Babilonia veamos ahora segunda de reyes en el capítulo 17 en el verso 19 este diagnóstico que hemos formulado está contenido en la escritura ahí dice segunda de reyes 17 19 pero ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahvé su dios sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido las que ellos estableció por encima de la palabra o de los mandamientos del padre son los que regían su conducta ¿por qué? porque ellos establecieron eso entonces es como decir están siguiendo sus propios estatutos de corte organizacional o denominacional o religioso a expensa de los mandamientos señalados en las mismas palabras de Yahvé exactamente a lo que encontramos hoy día donde se privilegia lo que fue determinado dispuesto y dispuesto sin interesar si están en conflicto con la palabra porque ellos como dicen andan en sus propios estatutos en sus propias ideas y así avanzan entonces lo que está diciendo la palabra es que imitaron los que hacían lo que hacían los de la casa de Israel y se desviaron la casa de Judá en Isaías en el capítulo 29 en los versos 10 al 13 encontramos lo siguiente respecto a porque ellos siguen enfrascados en sus propias desviaciones y no quieren regresar al original al escrito está y si no quieren regresar entonces el padre hace que no vean ese regresar porque han despreciado el escrito o la palabra o la menra de Yahvé ¿dónde está eso? en Isaías 29 10 al 13 porque Yahvé derramó sobre vosotros un espíritu de sopor cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes o será yo será toda visión como las palabras de un libro sellado el cual si lo dan al que sabe leer y le dicen lee ahora esto él dirá no puedo no entiendo porque está sellado y si le da el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer ¿por qué va a pasar todo eso como que no sabe leer tiene un velo porque está sellado dice pues el señor ¿por qué? ahí está el porqué porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra me habla me canta pero su corazón que debiera obedecer al escrito está está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que lo que hemos señalado estatutos mandamientos de hombres que les ha sido enseñado no ha sido encontrado sino que aparte se les ha enseñado que así sea esa es la situación hasta ahora los de la casa de judá tienen ese velo y están como cerrados los ojos porque el corazón de ellos está lejos del padre y lo vemos también en nuestros días en lo que le expliqué anteriormente a ello miren en Isaías 29 14 b en la Biblia el lenguaje actual dice entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios de los más incompetados esa sabiduría la voy a destruir y la inteligencia de sus personas inteligentes será destruido ante la evidencia profética del cumplimiento será destruido la sabiduría de aquellos hombres que fueron considerados sabios por ellos así mismo su capacidad de protección quedará reducida a nada frente al cumplimiento de los tiempos lo vemos hoy día a día Adonai estará llevando a cabo el escenario final de los últimos días y ellos ni se darán cuenta estarán en cualquier cosa sin entender debido a que están envueltos en un velo intelectual de hombres en donde eligen estar la casa de Israel fundamentalmente ha tenido o tiene un velo de corte romano que le ha estado impidiendo acceder a la Torah o a las instrucciones de la vida hoy la casa de Judá para leyendo mucho lo que es el Talmud que son son fundamentalmente lo que era enseñanza oral pero no se dedican a leer la Tanaj es decir el Antiguo Testamento es más aún leen la Tanaj con los lentes del Talmud que no es otra cosa que enseñanza oral tradicional doctrinas o pensamientos interpretativos de los hombres había incluso un Talmud de Babilonia y un Talmud en Jerusalén Judá no se aplica a leer a profundidad lo que es la Tanaj o Antiguo Testamento muy pocas veces incluso lo han leído de tapa a tapa algunos ya están reconociéndolo de esa casa de Judá están reconociendo incluso a Yeshua como el Mesías pero la mayor parte siguen con el velo pero ya hay algunos pequeños frutos iniciales incluso la casa de Judá ha retirado el capítulo 53 del sirviente que sufría del siervo sufriente o también dicen que no es Israel pero ahí el siervo sufriente no cometió pecado e Israel si cometió pecado entonces optan por retirar el capítulo 53 de Isaías en este último versículo antes de terminar vayamos a Isaías 29 14 cómo va a regresar Judá cómo va a reconocer a Yeshua vayamos a Isaías 29 14 que nos dice lo siguiente por eso soy aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos cuando el pueblo de Judá quedará maravillado y asombrado ello ocurrirá cuando al final de los días Judá sea atacado en su propia tierra por las naciones entonces en dicho momento en la angustia de Jacob levantará su cabeza y verá al que traspasaron ello está todo escrito la casa de Israel conoce en este tiempo de restauración incluso más de la Tanaj es decir del antiguo testamento que los de la misma casa de Judá así como la casa de Israel se ha despertado y echado a un lado las concepciones romanas que habían adquirido así sean de de sus propios padres que les enseñaron tales ideas romanas en el fondo igualmente Judá deberá entrar en ese despertar y abandonar ideas de hombres y deberán vivir desde el escrito está y reconocerán que Yeshua es la Torah viviente la palabra viviente la menra el logos de Yahvé se precisa entonces estimados hermanos y amigos salir de todo sincretismo religioso de hombres y regresar a lo que nos ha sido dado que es lo que nos ha sido dado la bendita palabra que se resume en esa expresión que usaba Yeshua escrito está hermanos no olviden suscribirse a nuestro canal muchísimas gracias por la participación de ustedes para con este servidor en lo que nos han podido acompañar sírvanse también con toda libertad enviar nuestro mensaje a sus amigos y con la invitación siempre cursada de poderlos estar viendo en los sábados a las seis de la tarde shalom que Yeshua sea con todos ustedes